Gracias a Dios por permitirnos compartir hoy este momento, agradecer también la presencia de todos ustedes. Es importante poder hoy estar aquí finalizando un nuevo año, un nuevo periodo donde se han llevado a cabo, como bien decía Alejandro, infinidades de cursos y talleres para toda la comunidad, para todas las edades, para hombres y mujeres, de manera libre y gratuita. En tantos y hermosos espacios con el que cuenta el municipio, como bien decía, aquí en el Centro Municipal de Actividades Culturales, en el Campus Universitario Municipal, como así también en el recientemente inaugurado Centro Comunitario, que fue tal vez la frutillita del postre y es lo que nos ha permitido ser reconocido, tal cual decía Alejandro a nivel latinoamericano, hace muy pocos días atrás, en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Es una verdadera satisfacción poder continuar con estas acciones que ya vienen desde hace varios años atrás y durante estos cuatro años lo pudimos mantener, lo pudimos mejorar, pudimos incorporar nuevas actividades y eso es algo que nos llena de gran satisfacción. Es una visión que teníamos y que queremos continuar, al menos gracias a Dios por cuatro años más, este tipo de actividades, de cursos, de talleres se van a seguir llevando adelante, estudiaremos las posibilidades de, tal vez, incorporar alguno más que sabemos que se podría llegar a lograr y es una opción más que se le va a dar a todos los sancardinos que puedan acercarse a estos lugares, como Alejandro lo nombró hace un momento, para poder hacer una actividad recreativa, educativa y que le sirva para crecer, tanto en lo personal como en lo profesional, que también le sirva para distenderse, para divertirse, ¿por qué no?, para hacer actividad física. Así que renovar el compromiso de que a partir del próximo año vamos a seguir trabajando de esta misma manera, por los próximos cuatro años que nos quedan de la nueva gestión, que vamos a hacerlo para tratar de superar esta, que eso es lo que sabemos que tenemos que hacer quienes hoy estamos al frente de cada uno de los gobiernos, trabajar para que una gestión que sucede sea mucho más grande y pueda ser superadora a la que no antes sea. Así que vamos a trabajar para eso, agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes, más allá que todavía estamos a casi un mes, aprovecho también para desearles que terminen de la mejor manera este año 2023, que nos encuentren todos reunidos en familia en las próximas fiestas que se aproximan y que el 2024 sea mucho más superador que este año que se va. Muchísimas gracias, buenas tardes.